Ya sabemos crear objetos, sabemos eliminarlos, sabemos seleccionarlos, así que ahora vamos a aprender a utilizar las transformaciones. Esto es mover, rotar y escalar. Y de esta manera podremos colocar esos objetos en nuestro espacio de trabajo. Hay varias maneras de mover, rotar y escalar en Blender. Una de ellas es utilizando las herramientas activas, otra de ellas es activando los gizmos, ahora veremos lo que es esto, y otra de ellas es utilizando atajos de teclado. En este vídeo os voy a mostrar rápidamente las tres maneras, así que vamos a ello. Y aquí podéis ver que por defecto tenemos la opción de seleccionar activada, pero podemos venir aquí y utilizar la opción de mover. Entonces de esta manera se nos activa este gizmo. Un gizmo es una manera de llamar a un manipulador, entonces ya veis que no tiene más. Simplemente tiramos del eje que nos apetece y se mueve en ese eje. Si utilizamos estos cuadraditos, fijaos, que están como en las paredes entre los ejes, y eso nos permite mover en dos ejes a la vez. ¿Qué es algo que podemos hacer? También si vamos aquí y antes de pulsar en la Z, mantenemos pulsado mayúsculas, hacemos así, y esto entonces nos permite, es como que bloquea la Z y nos permite mover en X y en Y. Lo mismo ocurriría aquí, mayúsculas, clic, arrastrar, bloqueamos la X, y vamos así. Recordad que la X es el rojo, el Z es el azul, y el verde es la Y. Así que con estos podemos mover en esas direcciones. ¿Por qué esto está verde si vamos a mover en X y en Z? Porque es lo mismo que pulsando mayúsculas. Esto nos indica el eje que vamos a bloquear. En este caso vamos a bloquear el eje Y, o sea que solo se va a mover en X y en Z. Entonces muestra el verde del eje Y que vamos a bloquear. Tened eso en cuenta. Muy bien. Sin embargo, si tuviéramos aquí, por ejemplo, otro objeto, veréis que cuando nos cambiamos, aunque estemos en modo de mover, nos selecciona ese otro objeto. Pero si intentamos seleccionar otro objeto y arrastrar, nos va a mover el anterior. No va a seleccionar el nuevo. Tenemos que hacer clic y entonces podemos utilizar esa transformación. Es una limitación de utilizar estas herramientas de aquí, pero bueno, está útil. Luego veremos otras maneras. Podemos venir aquí y rotar. Y de nuevo aquí, pues no hay mucho más. Si hacemos clic en uno de estos círculos, pues rotará en ese eje. Y si hacemos clic en el eje este blanco, en el círculo este blanco exterior, estaremos rotando desde el punto de vista de la cámara. Con la herramienta de mover, podemos hacer clic también en este botón blanco, en este círculo blanco central, y eso va a mover respecto a la cámara. De manera paralela a la cámara, como haciendo un paneado. A veces es útil, sobre todo si estamos colocados desde una vista ortográfica. Y si vamos aquí a escalar, veréis que podemos escalar en un eje únicamente. Podemos bloquear el eje Y, por ejemplo, y escalar en X y Z, igual que para mover. O podemos, desde este círculo de aquí, o desde este círculo exterior, escalar en todos los ejes al mismo tiempo. Si hacemos clic aquí y mantenemos pulsado, podemos también seleccionar la caja. Y la caja es una técnica de escalado que está muy interesante, porque nos permite, básicamente, escalar desde el eje contrario, es decir, o sea, desde el punto contrario. Si tiramos de aquí, se va a escalar desde el punto opuesto, ¿vale? Fijaos cómo se escala desde ese punto. Entonces, es una manera de escalar como si tuviéramos puntos de pivote, ¿no? Si tiramos de estos ejes centrales, pues va a escalar solamente en esa dirección. Si tiramos de una de estas caras, por ejemplo, la cara superior, solamente va a escalar en Z. Entonces, bueno, es otra herramienta para escalar que está interesante. Y, por último, tenemos esta opción de aquí, que básicamente nos deja mover, rotar y escalar a la vez. Para si queremos mover cosas o estamos posando un personaje, pues podemos utilizar todas estas técnicas a la vez, todas estas herramientas a la vez. Bien, ¿qué otras maneras hay de mover, rotar y escalar? Vamos a eliminar esto y vamos a crear un par de cubos. Habéis visto que he movido sin tocar esos manipuladores. Lo he hecho con el teclado, es a lo que estoy acostumbrado y os enseñaré cómo hacerlo en un momentito. Pero por ahora vamos aquí a la selección. Y entonces, quiero que, aunque esté seleccionando y tenga las herramientas de selección, quiero que se muestren siempre los gitmos de transformación. La transformación es mover, rotar y escalar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues nos vamos aquí a este menú. Este menú es el menú de los gitmos. Entonces, vamos a venir aquí. Y gitmos o más que gitmos especiales. No sé si tiene algún nombre este menú. Sí, enseñar los gitmos. Entonces, estos son como cosas especiales que tenemos en el visor. Ahí ya veis que podemos mostrar o ocultar empties, luces, temas de cámara. O sea, son sobre todo cosas que podemos controlar. ¿Vale? Es decir, en la cámara, por ejemplo, tenemos la opción de controlar mediante unos controladores la lente que usamos o la distancia de foco. Entonces, si desactivamos estas opciones, no veríamos eso. O sea, es algo que nos ayuda a mostrar o ocultar ciertas cosillas. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, activar las opciones de mover, rotar o escalar. Y siempre se estarían mostrando. Pero podemos activar varias. Si queremos rotar y escalar o si queremos solo mover y rotar, tenemos movimiento y rotación. Fijaos que ahora, independientemente de si yo hago clic y arrastro, se hace una caja. Pero las herramientas de mover y rotar solo se muestran en la selección. No afectan a cuando yo arrastro y demás. Pero podemos mover, rotar, escalar, etcétera, con toda la normalidad. Y desde aquí, encima de esta opción, tenemos cómo queremos que se oriente esto. Ahora, por ejemplo, hemos rotado ese cubo. Si pulsamos aquí en local, esto debería estarnos mostrando, ahí está, la posición local, ¿vale? Para que podamos echarlo o rotarlo en esa orientación que tenemos local de este objeto concreto. Mientras estemos moviendo, por ejemplo, podemos pulsar botón derecho para cancelar, ¿vale? Y si estamos rotando, recordad, con control se adapta a las opciones de snap, que en este caso está puesto por defecto a lo que se llama incrementos, que es lo que mide cada una de estas cuadrículas, que suele ser por defecto un metro. Entonces, fijaos que si yo muevo por aquí y pulso control, se me va a mover cuadrícula a cuadrícula. Por lo mismo, si en vez de control pulso mayúsculas, se va a mover más despacio. Fijaos que el ratón se va más lejos que el objeto porque nos permite como un modo de precisión. Esto es muy útil. Bien, vamos a desactivar ahora estas cosillas de aquí porque la manera que a mí más me gusta de mover cosas o rotar cosas o escalar cosas es con el teclado. Con la tecla G podemos mover, con la tecla R podemos rotar y con la tecla S podemos escalar. Veréis que lo que hace esto es lo mismo que cuando tenemos los manipuladores, se hace con el círculo blanco. Es decir, que se nos escala en todos los ejes, se nos mueve respecto a la cámara como paneando y se nos rota también respecto a la cámara. ¿Cómo hacemos entonces que se mueva en un eje concreto? Pues después de pulsar la tecla G, y esto es muy importante, fijaos que aquí debajo, esta es la barra, podríamos llamar la barra de ayuda, y aquí nos da información sobre las herramientas que estamos utilizando y qué opciones tenemos. Entonces si por ejemplo pulsamos G, estamos ahora en modo de herramienta de mover, y ahí debajo nos pone qué podemos hacer con distintas teclas o los botones del ratón. Con izquierdo confirmamos, con el derecho cancelamos. Fijaos que si cancelo, se vuelve a su posición inicial. Lo mismo ocurriría con la tecla escape. Pero podemos también pulsar X, y entonces se adaptará al eje X, podemos pulsar Y y se adaptará al eje Y, o podemos pulsar Z y se adaptará al eje Z. ¿Cómo hacemos que se bloquee un eje y se muevan los otros dos, como hicimos antes? Mayúsculas X, y entonces estaremos moviendo en Y y en Z. Si pulsamos mayúsculas Z, movemos en X y en Y. ¿Vale? Lo mismo con las demás. R, X, estamos rotando en el eje X. Y no sólo esto. Imaginaos que queremos mover un metro hacia la derecha. Pues simplemente pulsamos G, X, y ahora escribimos 1. Fijaos, arriba a la izquierda, aquí, nos aparece esta operación, ¿vale? Que aquí nos dice que estamos moviendo, pues, una unidad, un metro, en el eje X global. Aquí nos lo dice. Bueno, podemos pulsar retroceso, y entonces borraríamos eso, y poner 2 en vez de 1. O poner 1.5, y se mueve 1.5. Entonces, esta es una manera muy útil de hacer movimientos o rotaciones en cantidades exactas, ¿vale? Numéricamente. Pero no sólo eso, porque fijaos, podemos pulsar asterisco, por ejemplo, y esto nos entrará en el modo de... Vamos a ver, vamos a repetirlo desde cero, para que no haya ninguna confusión. Pulsamos G, X, y ahora quiero moverlo, por ejemplo, no sé exactamente cuánto es. Sé que tengo que moverlo, pues, 50 unidades, pero tengo que hacerlo dividido entre 100, ¿vale? Y esto, pues, claramente sabemos que es 0.5, o eso creo, las matemáticas no es lo mío, pero, en vez de tener que hacer el cálculo o sacar la calculadora, si fuera un cálculo complejo, podemos hacerlo directamente desde ahí. Fijaos, podemos escribir 50 dividido, ¿vale? Y esto no nos deja, porque efectivamente, como me sospechaba, tenemos que pulsar asterisco o igual, y esto ahora sí que nos permite introducir operaciones matemáticas. Hay un ajuste en las preferencias de usuario, que yo suelo tener activado, que nos permite directamente entrar siempre en el modo de introducción de cálculos, ¿vale? Entonces, no tenemos que hacer esta operación, pero si no, pues escribís un igual, como en una hoja de cálculo de Excel, escribís el igual, y ahora podemos hacer 50 dividido entre 100. Y entonces, automáticamente, estos son 0.5 metros, y se ha movido 0.5 metros hacia la derecha. Imaginaos, por ejemplo, que quisierais rotar, y decís, pues no quiero dar la vuelta entera, quiero dar un tercio, porque ahí va a haber tres objetos que están así colocados. Pues podemos rotar con R, Z, rotar en Z, y ahora hacemos la vuelta entera, son 360, y tendríamos que de nuevo escribir el igual, ¿vale? 360 dividido entre 3. Y esto ya nos está diciendo ahí que esto es 120. ¿Vale? Vamos a ver esa opción que os comentaba, vamos a las preferencias de usuario, y aquí esto debería estar quizás en Input, efectivamente, y aquí estamos, Default to Advanced Numeric Input, lo activamos, y entonces veréis que ahora, si hago R, Z, podemos escribir directamente 360 dividido entre 3. Y de esta manera no tenemos que andar haciendo esas peripecias para introducir fórmulas matemáticas, ¿vale? Así que, ya veis, las distintas maneras que hay para mover, rotar y escalar, con esto podemos colocar nuestros objetos en la escena, y en el siguiente vídeo vamos a ver una cosa muy importante, que es el cursor 3D. Está este punto de mira, que parece como un francotirador, me han dicho muchas veces. Más. 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 Gracias.